Según tú, ¿qué crees que implica este descubrimiento? Pues que si se llega a descubrir vida en Marte que sea inteligente, porque puede que se haya desarrollado, pues puede que podamos establecer conexiones y ayudarnos. ¿Qué opinará la gente sobre el reciente descubrimiento de evidencias de agua en Marte? ¿Qué opinas del reciente hallazgo de pruebas evidentes de agua líquida en Marte? Pues... ¡Magnífico! Creo que es una cosa buena. Yo pienso que no. ¿Qué pensamos del reciente hallazgo? ¿El agua la lleve yo con la fargoneta? No me lo creo. Yo me lo creo porque... Porque yo creo que el agua está aquí. El universo es muy grande y agua tiene que haber más planetas que la Tierra. Que pueda haber vida por allí. Opino que es un buen descubrimiento. En caso de que eso fuera cierto, pues más sagra pondría a irse allí en busca de ella. Y a lo mejor pues tenemos contacto con otro extraterrestre. Allí tiene que haber marciano o algo de eso, hermano. ¿Qué crees que implica este descubrimiento? Pues... ¿Qué implica? Que a lo mejor algún día se puede ir a vivir allí alguien. Que poco a poco se vaya descubriendo ese planeta y puede ser más accesible ahí o... Pues la verdad es que no tengo ni idea. Se puede decir que hay vida también en otros lados. Que habrá seres humanos, ¿no? O animales o lo que sea. Si hay agua hay vida porque hay oxígeno. Vacaciones de viaje allí a Marte. Porque Marte no está ahí a la vuelta de la esquina. Y ahora las oxígenas de la Tierra pues para lo mejor podamos llegar a servir allí. ¿Qué opinas en general del gasto en investigación y desarrollo? Muy bueno. La verdad es que actualmente en España no se gasta en desarrollo. Se gasta más en garra. ¿De qué? ¿De lo del agua de Marte? A mí me parece bien. Yo creo que... ¿Para qué? Es la forma que palpere el mundo. Yo lo veo excesivo porque no vale ganas. Coño, está muy bien. Tendrás que investigar a los chavales, hombre. Que a lo mejor gastan demasiado, ¿qué hay cosas más importantes que deberían de gastar el dinero? Como las enfermedades y tú. ¿Por qué mira cómo estamos en España? Pues en vez de investigar aquello, pues puedes investigar otras enfermedades. Empieza, Oliver. Empieza. Yo qué sé, es que es mucho gastar el dinero, ¿no? Podrían hacer otras cosas. Enfermedades raras que puedes solucionar, salvar la vida de la gente. Yo qué sé, paz, mejor. Invertir en la juventud. Mejorar las ciudades, en hacerlas más urbanizadas, en más futuristas. No tanto irnos a Marte cuando podemos estar en este planeta, que está genial. Invertir en la juventud. Hombre, con la investigación estás invirtiendo en juventud. ¿Sí? El microscopio óptico es un invento fruto de la investigación científica. Y no es más que un ingeniero de esa disposición de lentes de aumento. Sin embargo, es la herramienta que mayor avance ha permitido a la medicina. ¿Cómo creéis que se sentían las personas que en la época veían que se estaba destinando dinero a hacer un juguete óptico en vez de otras cosas? Yo me cago a cuadro. Yo es que me lío con la pregunta. Que ha sido dos perdidos. Esos sinvergüenzas totales. Es que no entiendo esto, hermano. No entiendo ni la pregunta. Lo mismo. Yo creo que pensarían que era una tontería, porque aquella gente no lo entendía. Mejor es ayudarle a la gente a que coma y que tenga que trabajar y no investigar ahora todo esto. DJ viejo en cabina. Ahora lo critican y luego en unos años se dan cuenta, como hicieron los otros. A este progreso. A este progreso. Yo digo que la gente estaría confusa porque si la... Yo qué sé, haría más falta comer u otras cosas que gastar dinero en esas chuminas. Señor el labio, hermano. Señor el labio, para. Señor el labio. Señor el labio. Y ya sabes, si te ha gustado suscríbete, sígueme en mis redes sociales y que no se te olvide echarle un vistazo a la descripción porque de vez en cuando te puedes encontrar una sorpresa. Así que ala, tirame ya. Si tú piensas que nosotros no tenemos ni a eso. Empieza en eso. Y ya lo siguiente. El microscopio, el microscopio, ha hecho que muchas veces un desarrollo de la medicina que se caga, ¿no? En los últimos 300, 400 años. Bueno, pues cuando se inventó, ¿qué creéis que pensaba la gente cuando veía que se estaba haciendo una cosa con cristales en medio de darle de comer a la gente? Pues yo creo que pensaban que eso era progreso. No, al revés. Al revés, hasta ya no has dicho la respuesta, ¿no?